Música 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 Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Del lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Música Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Música Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un coco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Música Cuando me muera quisiera Que con cuero forraran El bus de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Y en el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Música Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Música Música Al lomo de un buen caballo Música Al lomo de un buen caballo Música Al lomo de un buen caballo Música Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas Tampoco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Música Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El bus de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Que el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Música Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Música 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 ¡Gracias! Primero que miré, nomás al cruzar la puerta Un hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Pero una mujer extraña se veía cara sin ropa Me acerqué y le dije hola puedo invitarte a una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila pero que sea del mejor Y ella llamaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos dijo claro porque no Su cuerpo junto al mío la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Ayer en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las fuerzas no faltaron Desperté como a las nueve no sé en qué hora se marchó Solo hallé las medias negras que me dejó en el muro Le he buscado en aquel bar pero ella nunca más volvió Me dejó su nariz negras pero mi alma se llevó En sublime uniforme no se dedicó Si te quedó en el muro Si te quedó en el muro ¿Quién equivocada? ¿Quién equivocada? ¿Quién equivocada? ¡Gracias! Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejándome alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero, ay, cuando vuelvas no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rizarás por mí ¡Gracias! Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero, ay, cuando vuelvas no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rizarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha del día en que fallecí ¡Gracias! 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 En Guadalajara, en la de Occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Y con un tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dié el domicilio, teléfono y datos Él dijo, me siguen, pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho ya muy conocido Hay que darme gusto, que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa, me despierto de vista Y ustedes comienzan, un puño de tierra Cuando se termine, me siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como les dijo, lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron, estamos velando a un difunto Digan quién los manda o por qué vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto Y en estos momentos estamos sufriendo Fue un hombre de negro, de mirada recia Pero se miraba que estaba contento No podían creerlo No podían creerlo el mirar en la caja Quien fue a contratarlos Había sido el muerto Todos asustados por lo que pasaba Y a uno por uno Se fue despidiendo Pidieron disculpas Querían retirarse Pero los valientes Ya no los quedaron Siguieron tocando Todita la noche Y con el mariachi Fueron enterrarlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No con el tatuaje ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riega en tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Sea una serenata por la madrugada ¡Gracias! 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 Llegadas aquí por adultos En este rincón Como tú clavaste a mi corazón Esos tragos que tomo yo Son buena tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Si sé que me querías, y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a olvidar, te voy a esperar Trajos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Sé que me querías, sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trajos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar De uma vez que me dan이다 No, no sé Todas何as Todas as HIJ N Gracias por ver el video. 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 Me traen recuerdos queridos de unos amores que tuve cuando me vaya te abierto que te has de quedar llorando porque mi amor fue muy cierto y el otro te está engañando. Ya vine mi alma, ya estoy aquí, vine a cumplir lo que te ofrecí pero anda en clata, me fuiste infiel me traicionaste mala mujer hoy que regreso por ella me ha lastimado el destino solo en el alma, solo en el alma me quedan los polvos de estos caminos. Ya vine mi alma, ya estoy aquí, vine a cumplir lo que te ofrecí pero anda ingrata, me fuiste infiel me traicionaste mala mujer me traicionaste y ya estoy aquí, vine a cumplir lo que te ofrecí y ya estoy aquí, vine a cumplir lo que te ofrecí y no te puedo olvidar y no te puedo olvidar te traigo en mi pensamiento constante mi amor y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más, las noches sin ti, agrandan mi soledad, a veces he estado a punto de irte a buscar, dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar, si vieras, yo como te recuerdo en mis locos desvelos, te pido a Dios que vuelvas, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharlo te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti, si vieras, yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas, si vieras, si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero, espero que tú, escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti, si vieras, esperas, si vieras, si vieras, si vieras, se vieras, si vieras, Chili dia pero puedes quedarte, y si vieras, si vieras, si vieras, si vieras, si vieras, Tigre sur la alcuna, hay sin esta planta que molesta compadre Ligueñita hermosa, linda vas creciendo como los capobos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando te ando enamorando con grande ferno Mañana o pasado yo voy a tu casa tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Gracias por ver el video. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Señor, muestre el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrás. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor, que es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrás. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Hoy 생각é hace poco para vivir llaman y mi vida. Ayúdame hoy, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 No es que te quiero alarmar, pero tengo un sentimiento, no más te quiero decir que se ha llegado el momento. La muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento. Es un gran señor y eso nunca se me olvida. Me tienden sobre mi troca, si de esto no salvo de humo en la cintura, mi escuadra, también mi cuerno de chivo, paraje en mi funeral. Quiero que vayan conmigo. Conmigo me lo moño a mi troca y me la pintan de negro, que me sirva de carrosa, con rumbo hacia el cementerio. Cuadre de carrosa en el garage, que tiene muchos recuerdos.